Saludo en primer lugar a nuestra compañera Deyanira Alvarado, que ya está lista justamente para platicarnos toda esta información. Muy buenas noches, Deyanira. Emma Torres, Meryon Ramírez y toda la audiencia de NMAS Tampico. Muy buenas noches, es un gusto saludarle. Emma, llegamos al viernes, ahora sí, el primer fin de semana completo de este año. Y pues bueno, Emma, te platico que el Frente 22, ayer lo veíamos sobre el noroeste del país, hoy se subió un poquito y ahorita lo vemos ubicado hacia el sur de los Estados Unidos. Es un movimiento clásico que algunas veces los sistemas frontales hacen, pero existe toda la posibilidad de que en las próximas horas y sobre todo hacia el día de mañana, es que vaya descendiendo de nueva cuenta sobre el norte del territorio nacional. ¿Quiere la información? Ya está lista, acompáñenos. Muchas gracias, Deyanira. En unos instantes todos los detalles. También ya está lista para platicar con usted de las novedades deportivas, Mariam Ramírez. Mariam, muy buenas noches, ¿qué nos platicas hoy? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de NMás? Es un gusto saludarle. Muy, muy buenas noches. Vamos a ver qué hay en territorio nacional. Es la pregunta de la noche, el primer fin de semana de este 2023. Veamos, mire, el Frente 21, vamos a olvidarnos de él. Ahorita apenas vemos que alcanza una parte de la península de Yucatán, apenas sobre Yucatán, de hecho, sobre la parte del noreste de Yucatán, pero ya nos olvidamos de él. De hecho, el Meteorológico Nacional nos comenta que ya no genera mayores efectos para territorio nacional y el día de mañana se sigue abriendo sobre las aguas de Mar Caribe y parte del Golfo de México. Respecto al Frente 22, a ese sí hay que ponerle atención, porque de hecho se esperaba que tuviera un avance sobre el norte de territorio nacional. Ayer en la noche lo veíamos sobre el noroeste, sobre parte de Baja California, apenas alcanzaba una pequeña porción de Sonora. ¿Y qué cree? El Frente 22 hizo el movimiento de la pluma que va cayendo, es decir, se incorporó avanzando o teniendo un desplazamiento hacia el este y hacia la parte norte, es decir, subiendo. Y sí, ahorita está la mayor porción del Frente 22 sobre el sur de la Unión Americana, pero lo que se espera es que de nueva cuenta vuelva a descender sobre el norte del país y, de hecho, mañana sábado puede alcanzar el norte y noreste de territorio nacional, retomando el movimiento sobre el noreste mexicano ya hacia las primeras horas del día domingo, donde de nueva cuenta vuelve a mantener el termómetro bajo, sobre todo en las mañanas y en las noches, de Mesa del Norte, de la Mesa Central, por supuesto, así también con condiciones de viento, alcanzando velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora. Es decir, evento de norte ligero o moderado, son algunas rachitas que llegamos a percibir, pero nada más. Un evento de norte fuerte realmente no lo es, pero claro que puede incrementar las posibilidades de, pues bueno, que incremente el oleaje, sobre todo cuando ya se empieza a abrir poco más sobre el noreste mexicano y extendiéndose quizá hacia el Golfo de México. Entonces, esos van a ser los efectos. También, obviamente, acompañándose de un cielo mucho más cubierto, nublado, nuboso, presencia de lluvias, aumenta así la probabilidad de chubascos dispersos para el norte del territorio nacional, aunque si bien es un frente que quizá no nos muestra tanta fuerza, y por otra parte, el sistema de alta presión, esta circulación anticiclónica que vemos en la imagen, pues nos puede ayudar contrarrestando los efectos que trae, es decir, los va a contener. Otra cosa que vemos en la imagen es esta línea seca, que de hecho apenas alcanza el norte de Coahuila y que genera en estas localidades, precisamente en el norte de Coahuila, rachas de viento alcanzando alrededor de los 40 a 50 kilómetros por hora. Nada más. Eso no hay que confundirlo con el evento de norte que puede dar paso a la llegada del frente a frío número 22. El canal de bajas presiones, por otra parte, en el sureste mexicano, de hecho, extendiéndose sobre el sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, hacia, pues sí, poco más del sur del Golfo de México, y límites con Oaxaca y Chiapas, genera precisamente en estas entidades condiciones de nublados y precipitaciones. Sería algo aislado y débil totalmente que pueda surgir. De hecho, los pronósticos marcan potenciales de alrededor del 40 a 45 por ciento, es decir, no sobrepasan la media, son potenciales relativamente bajos, y ahorita los iremos viendo precisamente. Vamos por zonas. Empezamos con la Franja Norte, Tijuana, un amanecer desde los 9 grados centígrados, al igual que en Ensenada, Rosarito desde los 10, máximas de 16, 17 grados, sol radiante para toda la península de Baja California, en La Paz con una máxima de 26 grados. En Juárez amanecen solamente con un grado centígrado, máxima de 20 grados, Hermosillo de 7 a 26, Durango de 3 a 25, soleado en todo este sector, Monterrey de 11 a 26, San Luis Potosí de 3 a 24. ¿Ve qué tan bien está haciendo el trabajo el sistema de alta presión? Le digo, es increíble, ni se diga el centro del país, mire, por teoría, y ahorita lo veíamos, hay posibilidades de condiciones de nubosidad, y es ahí donde a veces aumentan las probabilidades de lluvia, pero mire, ni nubosidad ni presencia de lluvia, así es lo que se ve en esta última actualización. Querétaro de 5 a 24 grados, Ciudad de México de 7 a 23, Guadalajara de 9 a 26, Zacatecas amanecen con 4 grados, Puebla desde los 7, las máximas andan superando los 19 a 20 grados, Cuernavaca de 11 a 24 grados centígrados también, un cielo mayormente despejado. O esa es la tendencia a gran parte del día de mañana sábado. Mire, bueno, está aquí el canal de bajas presiones, no se lo dije yo, se lo estaba mostrando la imagen, usted lo puede ver, puede ver a veces el flujo de humedad, la dirección de viento, y todo esto nos hace darnos cuenta que precisamente a veces sí convergen muchos factores de inestabilidad y nada pasa, y tenemos condiciones de hecho de bajos potenciales de lluvia, de un cielo mucho más libre de nubosidad, pues bueno, no es la excepción esto que les estoy mostrando. Jalapa quizá con un poco de nubosidad, pero sin presencia de lluvias, de 11 a 21 grados, Morelia amanece con 7, Oaxaca con 8, máximas de 24 a 25 grados, Villahermosa de 20 a 29 grados, en Mérida alcanzan los 29 grados centígrados también, en Cancún 28, al igual que en Tuxtla, con amaneceres desde los 17 y 23 grados centígrados, si acaso en Cancún un poquito de nubosidad, pero sin pronóstico de lluvias, es lo último que vemos en esta imagen. Hasta aquí la primera parte de la información, yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas. Segunda parte del pronóstico, en el Emaztampico vamos con condiciones actuales del sur de Tamaulipas, temperatura de 21 grados centígrados, sensación térmica de 22 grados, probabilidad de lluvia 0%, ese es el valor que me encanta mostrarle, porque nos da toda la tranquilidad, al menos en las horas siguientes, sin, pues bueno, o con poca nubosidad, no podremos decir que sin nubosidad, pero sí con poca nubosidad, poca de ella. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 97%, eso sí, mucha humedad, y nubosidad 24%, que siempre tomamos el 60% como valor importante, para decir que ya tenemos un cielo mucho más cubierto, o desarrollo de nubosidad importante en la zona, viento que registra velocidad de 10 kilómetros por hora, y presión atmosférica, 1,020 milibares, no ha disminuido, y es que esperábamos que fuera durante el día de hoy, pues estando más cerca de los 1,012 y 1,013 milibares, que no nos sucedió así, incluso el día de mañana, pues sí, mañana puede tener una ligera disminución, antes de que llegue a un sistema frontal, pero una vez que nos alcance el frente 22, es ahí donde de nueva cuenta, se disparan los valores de presión, esta es la invitación, para que usted que resiente, ante estas variaciones de presión atmosférica, se cuide, tome las debidas medidas de precaución, en las localidades del norte de nuestro estado, para Nuevo Laredo, una mínima de 14, máxima de 29, Reynosa, también repetimos los valores, en Matamoros de 17 a 27 grados, en todas estas de paquete, nos vamos con un cielo mayormente soleado, y sin probabilidades de precipitación, en Ciudad Victoria, un amanecer por modelo, desde los 12 grados centígrados, aunque realmente pueden ser, desde 14, 15 grados centígrados, al amanecer, y eso sí, la máxima, y para que veas, si están más cerca, de lo que se alcanza en la tarde, pueden ser los 27, 28 grados centígrados, por modelo, 29 grados centígrados, sin probabilidad de lluvia, y también con tendencia a, gran parte del día, un cielo soleado, incluso despejado, cerca del mediodía, en la zona sur de Tamaulipas, amanecer es desde los 19 grados centígrados, máximas de 26, 27, en el Mante, hasta los 29, detallamos a profundidad, del sur de Tamaulipas, las siguientes 72 horas, fin de semana, y principios de la próxima jornada laboral, el día de mañana, sábado, 20 a 26 grados centígrados, miren, disminuyó un poco, la temperatura máxima, está bien, más confortable, sin embargo, sigue siendo cálida, con nubosidad variable, es decir, podemos tener nubosidad, alrededor de las 10, 11 de la mañana, después del mediodía, 1 de la tarde, solazo que nos acompaña, sin probabilidades de precipitación, es lo último que marcan los modelos, el día domingo, vemos un cambio, y es que incrementa la probabilidad de lluvia, 20 a 26 grados, son las temperaturas para domingo, lunes de 19 a 25, con un cielo más cubierto, y desarrollo de lluvia, sobre todo hacia las madrugadas, los amaneceres, es que aumentan estos pronósticos, y sobrepasan la media definitivamente, tengámoslo en cuenta, estos serían los efectos del frente a 22, no es nada mayor, no es tiempo severo, no son lluvias fuertes, o torrenciales, para nada, sería algo ligero, aislado, moderado, o algún chubasco, recuerden, una lluvia que puede tener intensidad, pero corta duración, es lo que pueda contestar, sobre todo, hacia el amanecer del día domingo, y repetiríamos el patrón, es decir, hacia el amanecer del día lunes, esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo, mi nombre es Deyanida Alvarado, para mí fue un placer haberle informado, no me voy sin antes agradecer a las novedades, porque las novedades, saben lo que quieren.